Doña Mary, el cast de Urrego, este sabor es tuyo Aguante no sea cobarde, cuidadito va a llorar Porque los hombres no lloran, eso me decía papá Aguante no sea cobarde, cuidadito va a llorar Porque los hombres no lloran, eso me decía papá Y crecí con ese cuento hasta que me enamoré Fui el primer de ese engaño y como mujer lloré y mintió Mi padre mintió, papá, el que no llora no sabe amar Mintió, mi padre mintió, papá, el que no llora no sabe amar Para el hombre marinero, Luis Eduardo Camero Compadre Jesús Pides, mi productor musical Mi padre hombre de palabra Cree que nunca me mintió, ahora sé que enamorado con pa' mi papá Mi padre mintió, papá, el que no llora no sabe amar Aprendí a llorar, aprendí a llorar, aprendí a llorar, aprendí a llorar, aprendí a llorar Mintió, mi padre mintió, papá, el que no llora no sabe amar Mintió, mi padre mintió, papá, el que no llora no sabe amar Mintió mi padre, mintió papá, el que no llora no sabe amar, mintió mi padre, mintió papá, y el que no llora no sabe amar, mintió mi padre.